Ando fresco, yo sé lo que me merezco Sé donde parcenesco, también sé lo que ofrezco Yo soy único y a nadie me parezco Nada más con mi hijo tenemos el parentesco Más de un ochento y no juego baloncesto Andamos como marquito, yo soy mono, resto Que si soy bueno en esto, claro por supuesto Siempre con humildad, yo no pelo en ningún puesto Están las más canciones, cada vez que yo me cuesto No tienen mi poción, no se sabe en el compuesto Si tú no burlesco, es lo que yo detesto A esta gente pendeja, yo ya estoy impuesto Cuando tengo regalo, yo nunca lo presto Si tiran desde acá, puto, yo les contesto Por cada logro, siempre me enfiesto Soy diferente a todo el resto Mi vida, ignorando siempre la envidia Concentrado en sacar adelante a mi familia Velo por ellos, siempre estoy en vigilia En vigilia Vivo mi vida Ignorando siempre la envidia Concentrado en sacar adelante a mi familia Velo por ellos, siempre estoy en vigilia En vigilia Aquí sigo mi amigo bien agradecido No malos falsos son los que se han ido Gente pa' no chones te inventan corridos No me busquen ruido porque no me mido Va levantando cuando me he caído Yo no me rajo, soy como un bandido Cuando yo tengo siempre convido No soy crecido, menos creído Sacando el talento que Dios me dio Quien hizo esta role le digo yo Varios criticaron, no me importó El criticón ya se la peló Lo que hago en trap lo hago en dembow Tapo en la pista y me robó el show Vamos por el cast, traemos el show Prendiendo el toque pa' andar bien low Vivo mi vida Ignorando siempre la envidia Concentrado en sacar adelante a mi familia Velo por ellos, siempre estoy en vigilia En vigilia Vivo mi vida Ignorando siempre la envidia Concentrado en sacar adelante a mi familia Velo por ellos, siempre estoy en vigilia En vigilia Adiós convers Lebיתי no